Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos y muchas gracias de nuevo por acompañarnos en las actividades del programa de medicina crítica y cuidado intensivo en sus aulas abiertas. Hoy tenemos alternante de nuestro club de revistas la actividad de la respuesta o la resolución de una pregunta clínica. La doctora Juliana Molina Valencia, que es residente de cirugía, nos va a ayudar a responder una pregunta muy interesante sobre los pacientes con neumotoras ocultos en ventilación mecánica. ¿Cuándo estaría indicado el drenaje con sondatoras en ese tipo de pacientes? Recuerden que al final las personas que quieran intervenir y hacerle preguntas a Juliana o ayudarle en su análisis, levantan la mano y les damos la palabra. Muchísimas gracias a todos y adelante Juliana, bienvenida. Muchas gracias doctor. Muy buenos días, yo soy Juliana Molina, residente de cirugía general de la Universidad de Antioquia. La actividad de hoy para la sección de medicina crítica y cuidado intensivo es pregunta clínica. Agradezco a la doctora Mercedes González por su acompañamiento para la realización de la charla. Entonces la pregunta que nos propusimos hoy a resolver es, en pacientes con neumotoras oculto en ventilación mecánica, ¿cuándo está indicado el drenaje con sonda a tórax? El neumotoras oculto se definió inicialmente como aquel que se evidenció en la tomografía de abdomen que no se veía en una radiografía de tórax convencional. En la actualidad ya se incluyen también las tomografías de cuello y de tórax. La incidencia del neumotorax oculto en ventilación mecánica se ha reportado en un 4 al 15 por ciento. Esto sucedía inicialmente cuando se utilizaban altas presiones inspiratorias pico y presión meseta. En el 3 por ciento de todos los pacientes que van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos se va a presentar neumotorax diatrogénico y de acá aparta la importancia de resolver esta pregunta. Cuando el neumotorax no se detecta de manera oportuna hay una mayor mortalidad en los pacientes. La ventilación con presión positiva en un paciente con neumotorax oculto puede llevar a un neumotorax a tensión que en la UCI tiene un aumento de la mortalidad hasta de cuatro veces. Y también tener en cuenta los riesgos asociados al tratamiento del neumotorax oculto que es el drenaje con sondas de toracostomía que en la UCI tiene unas tasas de morbilidad hasta del 22 por ciento que es más alta que en el paciente en hospitalización normal y estos riesgos están asociados a las lesiones viscerales principalmente lesión del pulmón, del diafragma o del hígado o lesión vascular en el momento de la inserción cuando se lesiona una arteria intercostal que va a producir sangrado y deterioro clínico del paciente. Una posición inadecuada es uno de los riesgos y de las complicaciones más documentadas en la unidad de cuidados intensivos, entonces esta posición inadecuada es importante porque no se va a lograr el objetivo de tratar de manera efectiva el neumotorax oculto y un retiro inadvertido que suele frecuentemente pasar en los pacientes en la UCI cuando se movilizan o cuando el paciente se despierta y se retira la sonda. También las complicaciones asociadas a la sonda se relacionan que estos pacientes van a tener una mayor estancia hospitalaria y mayor estancia en la UCI y tienen complicaciones infecciosas como empiema y neumonía que hay que tener en cuenta. El neumotorax es una de las lesiones más comunes en el trauma cerrada de tórax. Estas lesiones representan un 25% de todas las muertes asociadas a trauma. Esto se da porque cuando hay un neumotorax aumenta la presión pleural que normalmente es una presión negativa y se colapsa el pulmón llevando a una alteración de la ventilación perfusión. Esta alteración se puede resolver fácilmente y prevenir la muerte del paciente manejándolo con un drenaje del tórax. La incidencia en todos los pacientes traumatizados es del 5%. Esta incidencia aumenta hasta un 72% con el uso rutinario de tomografías y la pregunta que nos hacemos es cuál es el manejo ideal en estos pacientes. Desde hace tres décadas más o menos se ha tenido la discusión sobre si es mejor el manejo con drenaje pleural o el manejo con observación. Para 1993 Enderson y colaboradores realizaron el primer estudio alatorizado con 40 pacientes y su recomendación final fue que todos los pacientes con neumotorax oculto que vayan a ser llevados a ventilación con presión positiva deben ser llevados a drenaje pleural. Contrario a lo reportado por Brasel en 1999 quienes dicen que la observación puede ser una opción segura en los pacientes ventilados con neumotorax oculto. Hasta el 2018 la ATLS sugería que todos los pacientes con neumotorax que fueran llevados a ventilación con presión positiva debían tener de manera mandatoria un drenaje pleural para evitar las complicaciones de ventilar a un paciente con un neumotorax oculto. Ya para la décima edición del 2018 proponen la observación de un neumotorax subclínico o un neumotorax oculto con una vigilancia estricta y un seguimiento clínico por el grupo de trauma. Usualmente cuando el paciente politraumatizado llega al servicio de urgencias o a la unidad de cuidados intensivos lo más factible es hacerle una radiografía de tórax antero posterior al paciente en supino que apenas tiene una sensibilidad del 50% para detectar el neumotorax oculto. Estudios previos en cadáveres han descrito que un tórax debe tener más de 400 mililitros de aire para poder apreciarse la imagen clásica que es identificar la línea pleural y de ahí hacia la pared torácica que no haya trauma broncovascular. Entonces por eso es importante tener en cuenta otros signos clínicos que puedan hablar de un neumotorax y más que todo pues en las radiografías AP en los pacientes en supino. Entonces tener en cuenta que existe el signo de surco profundo que nos hablaría de un posible neumotorax y es el paciente que se evidencia un ángulo costodiafragmático más pronunciado. También está el signo del doble diafragma que hablaría de un neumotorax alojado en la región basal del tórax. El signo de la grasa pericárdica flotante también hablaría de un neumotorax basal o también se puede observar una silueta cardíaca más radiolúcida y esto nos debe hacer pensar en el que el paciente tiene un neumotorax. Entonces no se nos pasarían por alto tantos neumotorax que es frecuente después de uno mirar la placa y comparar lo que uno vio con la lectura del radiólogo. Ellos van a describir un neumotorax más frecuentemente que los médicos no radiólogos. En el 2005 se publicó este estudio que evaluó 761 pacientes, se seleccionaron todos los pacientes que tenían radiografía y tomografía de tórax y se analizaron posibles predictores para presentar un neumotorax oculto, encontrándose relación en el análisis multivariado con emfisema subcutáneo, contusiones pulmonares y fracturas costales. Cuando estos tres predictores se encontraban de manera combinada, se tenía una sensibilidad, una especificidad hasta del 99% y un LR positivo de 20, aunque con una sensibilidad muy baja y en estudios prospectivos posteriores en la validación de estos tres predictores solo se encontró relación con el emfisema subcutáneo. Entonces, si tenemos un paciente en la unidad de cuidados intensivos y se le hace una radiografía AP en supino y usted ve emfisema subcutáneo, debe sospechar que haya un neumotorax oculto. En la radiografía de tórax puede no verse el neumotorax porque haya superposición de imágenes, como en esta radiografía que se ve una opacidad en todo el hemitórax izquierdo, esta opacidad está en relación a un derrame pleural y ya en la tomografía sí se ve una cantidad de aire importante que en la radiografía pues no se evidencia, pero se evidencia el emfisema subcutáneo que nos serviría como para sospechar que haya un neumotorax oculto. Usualmente la mayoría de los neumotorax ocultos en los pacientes que están en supino van a estar en la región anterior del tórax y en la región apical. Cuando uno realice una tomografía debe idealmente decir la ubicación del neumotorax y la relación del neumotorax con la línea media coronal. Si el neumotorax es anterior está por encima de la línea media, si es lateral está por encima y por debajo de la línea media y si el neumotorax es posterior está por debajo de la línea media coronal en la tomografía. Se han propuesto varias estrategias para la clasificación y la medición del tamaño en busca de orientar el manejo. En el 2007 el grupo de Moya en este estudio retrospectivo con el objetivo de identificar cuáles neumotorax pequeños no requerían drenaje con sonda a tórax incluyeron en el estudio 379 pacientes con neumotorax oculto y ellos seleccionaron 50 pacientes para la realización de un puntaje que propusieron. Entonces el puntaje consta de dos partes. La primera parte es medir el diámetro desde el neumotorax hasta la pared torácica del bolsillo más grande de aire y cuantificarlo en milímetros. Se debe hacer una relación el segundo paso con el hilo pulmonar y ver si ese neumotorax pasa o no el hilo pulmonar. Entonces se traza una línea coronal transiliar y si el neumotorax pasa esta línea coronal transiliar se le suma 20 milímetros a lo que se midió en el bolsillo de mayor tamaño y si no pasa la línea transiliar como el neumotorax del lado izquierdo solamente se le suman 10 milímetros. Entonces el puntaje final ellos encontraron que los pacientes que tuvieron drenaje con sonda a tórax tenían un puntaje promedio de 34 y los pacientes que no fueron drenados con sonda a tórax tenían un puntaje promedio de 21. Entonces propusieron un punto de corte y los pacientes que tengan un puntaje mayor de 30 tienen un valor predictivo positivo de 78 por ciento para requerir sonda a tórax y los pacientes que tienen un puntaje menor de 20 tienen un valor predictivo negativo para no requerir sonda a tórax. Es un puntaje fácil de aplicar para los médicos no radiólogos y tiene un área bajo la curva de 0.72 que diría pues que es un buen puntaje a emplear en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Otra clasificación es la clasificación de Wolfman. Él propuso junto con su grupo que los neumotórax se clasificaran en pequeños, moderados o grandes o también se están en la literatura como minúsculo anterior y anterolateral. Entonces los neumotórax pequeños son aquellos menores de 10 milímetros de grosor y con una altura menor de 40 milímetros en los cortes sagitales. El moderado es una altura mayor de 10 milímetros y una, perdón, un grosor mayor de 10 milímetros y una altura mayor de 40 milímetros pero que no se extiende hasta posterior en la línea coronal. Y un neumotórax grande sí se extiende hasta posterior en la línea coronal. Entonces el minúsculo seguiría este menor de 10 milímetros, el anterior o moderado no pasa la línea media coronal y el anterolateral o grande pasaría la línea media coronal. Ellos recomendaban que todos los pacientes que tuvieran un neumotórax grande o anterolateral sean drenados de manera inicial con sonda tórax. La controversia en el manejo está en si todos los pacientes con neumotórax ocultos deben ser llevados a un drenaje pleural o si la observación en estos pacientes es segura. Tradicionalmente, la mayoría de los pacientes que son llevados a ventilación con presión positiva que tienen un neumotórax oculto son drenados con sonda pleural. Los reportes van hasta el 76% y si no son llevados, usualmente han dado un manejo observador y son llevados solo a drenaje pleural el 31%. Para poder resolver la pregunta, tuvimos en cuenta varios estudios. Este estudio publicado en el 2011 por el grupo DEMUR es un estudio observacional prospectivo con una duración de dos años, incluyeron 16 cientos de trauma con 569 pacientes. 21% de estos pacientes se les hizo drenaje del neumotórax cuando llegaron al servicio de urgencias y 79% fueron observados. De estos pacientes observados, solamente el 6% de los pacientes presentaron falla en la observación y requirieron de manera posterior un drenaje pleural. Del 6% total de los pacientes que fueron ventilados, que 73% de todos los pacientes con neumotórax ocultos fueron ventilados, solamente el 10% de estos pacientes presentó falla. En el análisis univariado identificaron que un neumotórax mayor de 10 milímetros, el neumotórax que crecía en las radiografías subsecuentes, el neumotórax oculto que estaba asociado a hemotórax, la dificultad respiratoria y la ventilación con presión positiva eran factores de riesgo para el fallo en la observación. Pero esto fue en el análisis univariado. Ya cuando hicieron el análisis multivariado, se dieron cuenta que la ventilación con presión positiva no era un factor de riesgo para el fallo en la observación y únicamente se vio como factor de riesgo para el fallo en la observación los pacientes que progresaban en el tamaño del neumotórax o los pacientes que tenían dificultad respiratoria. Tampoco tuvo asociación en el análisis multivariado que los pacientes tuvieran una ventilación con una presión inspiratoria pico mayor de 30 centímetros de agua o un volumen corriente mayor de 6 litros por kilo. Reportaron unas complicaciones asociadas a la colocación de la doctora costumía del 15% y los pacientes que fallaron en la observación tenían mayor estancia en la UCI y mayor estancia hospitalaria. Uno de los problemas con este estudio fue que los intervalos de confianza fueron muy amplios, lo que le quita significancia estadística un poco y que el desenlace primario evaluado era la dificultad respiratoria. Este desenlace pues era muy subjetivo según lo planteaban los autores y no se podía decir si la dificultad respiratoria era por otra causa o solamente asociada al neumotórax oculto. Y se excluyeron del análisis al 21% de los pacientes que al ingreso se les puso sonda tórax, que ese era un grupo pues bien importante para analizar. Los autores concluyen que la mayoría de pacientes con trauma cerrado de tórax con neumotórax oculto se pueden manejar de manera segura con observación sin toracostomía incluyendo aquellos pacientes que requieran ventilación con presión positiva. La Asociación Canadiense de Trauma de Cuidado Intensivo inició en el 2016 uno de los estudios más importantes sobre el manejo del neumotórax oculto en la unidad de cuidados intensivos titulado el estudio óptico. Este estudio se publicó inicialmente la prueba piloto en el 2019, posteriormente en el 2013 se publicó un análisis interino y ya las conclusiones finales del estudio se publicaron en febrero del 2021. Fue un estudio al anteriorizado controlado multicéntrico que duró 14 años. Ellos incluyeron en el estudio todos los pacientes mayores de 18 años que ingresaron a las instituciones por un neumotórax oculto asociado a un trauma, si el neumotórax era bilateral solo se incluía un lado del tórax y se excluyeron todos los pacientes que entra requirieron drenaje pleural a consideración del médico que los ingresó a la institución y estos pacientes iban a ser llevados a ventilación con presión positiva, ya fuera en la unidad de cuidados intensivos o únicamente para un procedimiento quirúrgico. En el estudio publicado en 2009, que era el estudio piloto, alcanzaron a reunir 22 pacientes, 41% de estos pacientes fueron llevados a drenaje pleural y 59% de los pacientes fueron manejados con observación, encontrándose una tasa de falla del 31%. La conclusión de este estudio inicial y la prueba piloto fue que los pacientes con un neumotórax oculto que fueran llevados a ventilación con presión positiva se podrían observar sin mayores problemas. En el 2013, que es el análisis interino, ya tenían 95 pacientes, de estos el 42% fueron sometidos a drenaje, el 52% observación y tuvieron falla en la observación el 20% de los pacientes. La conclusión esta vez fue que se podían observar los pacientes que estuvieran estables hemodinámicamente que fueran sometidos a ventilación con presión positiva solo por ser llevados a cirugía. Los pacientes con ventilación con presión positiva en la unidad de cuidados intensivos no se deberían observar, concluyeron en la publicación del 2013. Y ya en el estudio final que fue publicado en febrero del 2021, el total de pacientes que se lograron reunir para el análisis fueron 142, 45% de esos pacientes fueron sometidos a drenaje pleural y 48% de los pacientes fueron llevados a observación. Un poco más de un cuarto de los pacientes tuvo falla en la observación y la conclusión pues de ellos para el estudio final fue que se pueden observar con precaución pacientes estables sometidos a ventilación con presión positiva a corto plazo. En cuanto a los desenlaces del estudio óptics, el desenlace primario fue un desenlace compuesto que fue la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria definida como aquella que se presentaba con un cambio agudo del estado basal del paciente que requiriera un drenaje pleural urgente, un aumento de la fracción inspirada de oxígeno de 0.2, necesidad de utilizar parálisis farmacológica en los pacientes para lograr sincronidad con el ventilador o una ventilación manual con bolsa y la pronación. Esto se definió como dificultad respiratoria en el estudio. Como desenlace primario compuesto no tuvo diferencia en el grupo de observación versus el grupo de drenaje. Tuvo un riesgo relativo del 0.72 con un intervalo de confianza de 0.46 a 1.1. Una P no estadísticamente significativa, entonces por estos valores vemos que no es un desenlace que haya tenido diferencia en los dos grupos. Tampoco hubo diferencia en la mortalidad, se murió el 6% de los pacientes del grupo de observación y el 9% de los pacientes del grupo de drenaje. La estancia en la unidad de cuidados intensivos, la mediana de días fue igual para los dos grupos de 5 días. La estancia hospitalaria tuvo una mediana de 18 días para los pacientes observados y de 20 días para los pacientes que tuvieron drenaje y los días de ventilación tampoco fueron diferentes. Cuatro días de ventilación para los pacientes observados y tres días de ventilación para los pacientes que fueron sometidos a drenaje. Los predictores de falla en la observación que se establecieron fueron en relación a los pacientes que fueron ventilados con ventilación por presión positiva. Fue el tórax inestable con un RR de 3.66, una P estadísticamente significativa. Los pacientes que tenían una neumonía asociada al ventilador también requirieron mayor drenaje pleural, o sea que tuvieron falla en la observación. Después de cuatro días de ventilación con presión positiva hubo mayor necesidad de colocar una sonda tórax con un RR de 2.76 y una P de 0.02 y la estancia en más de siete días también se relacionó con un fallo en la observación, con un RR de 3.52 y una P de 0.04. La conclusión del estudio OPTIC durante estos 14 años fue que los pacientes con ventilación con presión positiva tuvieron una falla en la observación del 40 por ciento, por eso ellos recomiendan que los pacientes que no se vayan a ventilar a corto plazo, pues corto plazo por la definición en el estudio es que si el paciente se va a ventilar más de cuatro días va a requerir un drenaje pleural y que ese drenaje pleural para evitar las complicaciones reportadas por ellos en el estudio que llegaban hasta 22 por ciento se debería hacer por un clínico o un radiólogo intervencionista experimentado para disminuir esa tasa de complicaciones. Entonces, ¿por qué se drenaron estos pacientes del estudio OPTIC? El 40 por ciento de los pacientes requirieron drenaje por un aumento del neumotórax en las radiografías subsiguientes, el 60 por ciento se drenaron por acumulación de líquido y 20 por ciento por otras razones. Estas otras razones incluían neumotórax atención o deterioro clínico del paciente que haya sido por otras causas o en relación con el neumotórax oculto. Una de los principales riesgos que se creía en los pacientes con neumotórax oculto que fueran a ser ventilados era el riesgo de que presentaran un neumotórax atención. Durante los 14 años del OPTIC solamente dos pacientes presentaron neumotórax atención. Lo importante con los pacientes que presenten esto es que cuando el paciente está en ventilación con presión positiva va a presentar una fisiopatología diferente del neumotórax atención al paciente que no está ventilado. Cuando el paciente está ventilado, pues tenemos que tener en cuenta que los signos clínicos más frecuentes del paciente ventilado con neumotórax atención son el enfisema subcutáneo, la taquicardia, la disminución de los ruidos respiratorios, la hiperresonancia del tórax comprometido, una presión sistólica menor de 90, cianosis y una baja saturación arterial de oxígeno. Los pacientes que no están en ventilación con presión positiva van a tener mecanismos para contrarrestar el neumotórax atención que no lo va a tener el paciente con ventilación con presión positiva. Ellos aumentan la presión intrapleural del lado del neumotórax lo que hace que se colapse el pulmón y principalmente se ven afectados los pacientes que no están ventilados por una hipoxia que va a llevar a un paro de origen cardiorespiratorio más por la hipoxia que por un colapso hemodinámico como sucede con los pacientes ventilados. Los pacientes ventilados por todas las cambios en las presiones intratorácicas van a tener un colapso cardiovascular más prematuro y los pacientes en la unidad de cuidados intensivos que están ventilados y presentan un neumotórax atención van a morir es por un paro de origen cardíaco más que ventilatorio. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta para actuar rápidamente porque el deterioro en ellos es más rápido que en los pacientes no ventilados y hacer el manejo con el drenaje pleural. Entonces ya con esta evidencia y para responder la pregunta podemos decir que un cierto grupo de pacientes se puede manejar con observación cuando tienen un neumotórax oculto. Estos pacientes cuáles son? Si usted prevé que el paciente va a tener una ventilación con prisión positiva menor de cuatro días, una estancia en la UCI menor de siete días y tienen un neumotórax oculto que no progrese, se podrían manejar con vigilancia clínica y no drenarlos de entrada. Si usted decide hacer la observación, se debe hacer un seguimiento y una vigilancia clínica estricta con radiografías que inicialmente van a ser más seguidas. Recomienda por lo menos hacer la primera radiografía de control a las seis horas y posteriormente si el neumotórax no progresa, se puede espaciar más el tiempo de la toma de las radiografías de control. Cuando haya un deterioro clínico, se debe hacer radiografía de control o definir, ya llevar el paciente a otro estudio como una tomografía de tórax. Con los protocolos de ventilación mecánica actual, que es una ventilación mecánica protectora, se documentó que el riesgo de neumotórax atención ha disminuido porque antes era mayor y la mortalidad también era mayor. Y los pacientes que vayan a ser sometidos a drenaje pleural debe ser por personas entrenadas en la colocación de la sonda tórax porque estas complicaciones pues siguen siendo muy altas hasta del 22% en los estudios que se evaluarán. Muchas gracias, quedo atenta a las preguntas. Muy bien Juliana, muchísimas gracias. Bueno, entonces le recuerdo a los asistentes que quien quiera tener una intervención, una pregunta, levante la mano por favor. Tenemos suficiente tiempo como para hacer una discusión o preguntarle a Juliana algunas cosas que quieran preguntarle a ustedes. Adelante, por favor. No sé si de pronto Merce, que fue la profesora tutora de Juliana para la revisión del tema, tenga algún comentario o cualquiera de los otros profesores o los intensivistas conectados. A mí siempre me ha parecido que esta pregunta es muy interesante, Juli, porque en la época yo me informe todos los pacientes que tuvieran un neumotórax de cualquier tipo, que fueran a ser llevados a anestesia o a ventilación mecánica, que les tenía que poner una sonda tórax. Yo creo que con esta revisión, pues hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La segunda es que sería mejor hacer un drenaje que poner un tórax y la segunda es que no todo el mundo lo necesita. Me parece sumamente interesante y bien presentado. Yo pienso que hay que tener en cuenta. Yo pienso que hay que empezar a aclarar más en la idea de poner nosotros las oracentes con pacientes ya por ecografía. Yo tengo una pregunta tal vez para las dos o dos preguntas más bien. En el primer estudio que mostraste, Juliana, en el análisis multivariado, digamos que la asignación de responsabilidad sobre el neumotórax que estaba oculto para las complicaciones no era tan importante. Yo quisiera saber cuáles fueron las variables adicionales que, digamos, que atenuaron esa responsabilidad o esa observación o lo que pensábamos antes, digamos, esa plausibilidad que había con respecto a pensar que un neumotórax oculto en un paciente que iba a recibir ventilación mecánica positiva era muy riesgoso. Esa es la primera pregunta que quisiera hacerte. Y otra pregunta, pues para ti y para Merce, es con respecto a lo que en ocasiones algunas personas piensan de cambiar, por ejemplo, para que la ventilación positiva no sea tan lesiva, dejar el paciente en algún modo espontáneo para evitar esos riesgos. Eso sí es válido. Bueno, pues la segunda pregunta para ti, pues porque Juliana obviamente no creo pues que tenga alguna posibilidad de responder esa pregunta porque ella no es intensivista, no es su campo pues como de experiencia. Pero la primera sí era a ella con respecto al primer estudio, no este último que es más contundente, pero el primer estudio porque me llamó la atención eso, que cuando se hicieron los análisis multivariados, digamos que el énfasis que se hacía en el neumotórax oculto no era tan importante para, digamos que para que presente una complicación importante. Y la recomendación al final era simplemente observarlo. Yo quisiera saber cuáles fueron esas otras variables. Eso fue muy discutido porque en este estudio, este que estoy mostrando acá, solamente 6% de todos los pacientes fallaron. Ellos dijeron pues y varios autores han criticado pues que ese 6% si sea real, se cree que es porque se sacaron del análisis final los pacientes que de entrada requirieron las toracostomías. Entonces, los pacientes que fueron observados eran los pacientes menos graves. Y con los neumotórax más pequeños, los que requirieron menos tiempo de ventilación, fueron como los factores asociados a que la falla fuera solo del 6%. Ah, ok, perfecto. Bueno, y con respecto a lo de la ventilación espontánea, ¿de verdad tiene algún cambio relacionado con los riesgos de empeorar el neumotórax? ¿Ponerlo en ventilación espontánea versus en una ventilación positiva normal? ¿Sí tiene plausibilidad eso? Bueno, profesor, realmente la discusión más grande está en la cantidad de presión positiva que le da al paciente. Independientemente de la forma de iniciar la ventilación, aparentemente los que requieren mayor cantidad de presión positiva son los que tienen más riesgo de pasar de un neumotórax mínimo a un neumotórax mayor. Pero si usted se fija en el estudio, realmente ese no fue el problema. O sea que probablemente con este primer estudio que mostró Julio y con el óptico, lo que nos queda claro es que los pacientes con neumotórax mínimo que no se dreman, en la mayoría de los casos no hacen neumotórax a atención porque estén en ventilación con presión positiva. Lo que más les ocurre a estos pacientes dicen que hacen derramos pleurales asociados. Como cualquier otro paciente en UCI, lo que pasa es que cuando se une en el neumotórax y el derrame pleural, pues ya la indicación sí es drenado. Por eso es que el 60% de los pacientes terminaron drenados fue por derrame y no por otra razón. No sé si eso responde la pregunta. Sí señora, me parece muy bien. Bueno, hay dos personas levantando la mano, Héctor y luego Diego Patiño. Adelante, por favor. Mira lo que está haciendo, doctora, porque está plebón. Héctor, adelante, por favor. ¿Están ahí? Sí, ¿se escucha? Sí señor, se escucha. Ok. No, la inquietud era básicamente en el sentido de utilizar la ecografía como una herramienta de seguimiento en estos pacientes, dado que los rayos X, como manifestó bien Juliana en su exposición, carecen como de la sensibilidad suficiente y se deja en la tomografía, digamos, como una herramienta de decisión, pero tenemos las dificultades obvias en cuidado intensivo de los desplazamientos y la prontitud con que se realice el estudio. Ecografía se ha demostrado pues que tiene una sensibilidad de especificidad cercana al 99%, o sea, tiene, pues, si quiere hacer uno como casi que estricto, casi la misma incluso de la tomografía. No sé si Juliana exploró esa opción, yo sé que no lo mostró ahí, pero si de pronto los asistentes, incluido Diego, que levantó la mano, ¿qué opinión tienen de hacer el seguimiento? Que hay gente que tiene el entrenamiento suficiente para hacer dentro de nuestra especialidad un seguimiento para hacer objetivo el momento en que se debe intervenir esto, que me parece como interesante incluir a la eco dentro de las herramientas de decisión. Ok, adelante, Diego. Pues, profe, precisamente el comentario mío iba en esa misma dirección y es que, como usted bien lo dijo, profe, usualmente le mencionan a uno, profe, la sensibilidad, profe, entre un 95, 99%. Digámoslo que el avance, quizás, profe, para uno igualar al ecógrafo, profe, es uno que está haciendo, profe, que se publicó hace dos años, profe, en Intensive Care, por el grupo del doctor Douglas, que ellos, profe, ya incorporaron la herramienta de lo que es el strain, profe, no doppia, que es este strain traáquino, strain en 2D, que lo que hace, profe, es que a partir, pues, de ese análisis bidimensional de los, de las irregularidades acústicas con gránulos, mira cómo se comportan, pues, las diferentes porciones del tejido aplicado a la pleura. Y este grupo, profe, de una manera muy interesante, encontraron, profe, ya sensibilidad y especificidad del 100%, teniendo un punto de corte de strain o doppia, de 4%. Entonces, con ese punto de corte, profe, el área bajo la curva de ellos, si bien es un estudio, profe, de características retrospectivas, le dio, profe, un área bajo la curva de uno exactamente. Entonces, en conclusión, profe, yo creo que con las, pues, con el avance, profe, del ultrasonido, ya a la fecha, o sea, al menos si logramos validar después de esto más, más adelante, con estudios mucho más grandes, pero incluso este es multicéntrico, podemos encontrar que, tal como usted lo dice, profe, sería, no aportaría ningún beneficio llevar a tomografía específicamente para este diagnóstico, puesto que el rendimiento sería exactamente el mismo, incluso queda la duda, sí, dependiendo del observador, pero, digámosle que con una buena técnica, un buen ecógrafo, sería el mismo, profe, exactamente, que una, de una, de una tomografía. Ok, muy bien, muchas gracias. Merci, adelante. Hola, yo le quería proponer a Diego que empezáramos a entrenarnos en el drenaje percutáneo y en dejar nosotros los catéteres pleurales de calibre delgado para evitar las complicaciones asociadas a un tubo de psoracostomía en estos pacientes con neumotórax oculto y ventilación mecánica. Yo creo que no es una cosa tan compleja y, pues, y valdría la pena incluso empezar a hacer como seguimiento de un grupo de pacientes de esas características y mirar cómo nos va drenándolos nosotros bajo la visión. Claro, me parece que es una propuesta muy buena, creo que es una cosa que debe empezarse desde ya. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Juliana, felicitaciones, muchas gracias por tu presentación. El próximo jueves nos vemos con uno de los seminarios mayores de uno de los felos, es también una pregunta bien interesante relacionada también con trauma. Nos vemos el jueves a las siete y media. Muchas gracias para todos. Un feliz día.